Hola chicas, hoy día vamos a hacer punto espiga en telar cuadrado Nubo corredizo lo voy a dejar un poco más largo porque después con este voy a coser en este caso, porque el otro ya lo tengo empezado tengo otro cuadrito hecho para después enseñarles a coser me amarro en el 1, este punto si es en espejo es un punto rápido pero que tiene ciertos detalles para que quede bien al principio comenzamos igual que en tafetán del 1 al 2, del 2 al 3, al 4 rodeo, paso por debajo al 5 lo peino un poco y me voy 6 y 7 bajo 8 sigo 1 a 1, 1 arriba, 1 abajo, 1 arriba cruzo 9 engancho arriba el 10 y el 11 que son los siguientes siempre estamos enganchando en el siguiente clavo no estamos saltándonos ningún clavo por lo que de aquí en adelante tienen que tomar todos los clavos de igual manera cuando llegamos al punto 12 vamos a desde el lado izquierdo desde izquierda a derecha van a levantar 2 2 abajo y les tocarían 2 arriba pero la que estoy colocando nunca se levanta porque se tuerce por lo tanto la boto cruzo me engancho y subo repito 2 arriba 2 abajo 2 arriba y en esta corrida si me calzan 2 abajo por lo tanto va a haber una corrida que va a quedar 1 abajo y en la siguiente 2 abajo lo importante es que siempre estas 2 sean las que se levantan primero repito 2 arriba 2 abajo 2 arriba 2 abajo y la boto cuando me tocan estas 2 del lado derecho arriba boto solo una la del costado que es la que estoy colocando recuerden eso para que no se les tuerza la hebra y aquí cruzo me engancho en el siguiente clavo y me engancho arriba este punto tienen que ir peinándolo de inmediato si se fijan acá ya me va marcando una escalerita va subiendo se fijan y eso lo va a hacer todo el punto cuando uno lo mira de esta forma se ven las diagonales así cuando ya avanzan un poco más en su corrida se van a dar cuenta que llega un momento en que la mano no alcanza este telar es pequeño porque es para muestras pero si yo estuviera trabajando un telar de 50x50 tengo mucho más ancho lo que da la posibilidad que yo claro quiera meter el brazo entero pero no no hay que hacerlo así voy por tramos pequeños bueno entonces vamos a buscar estas dos hebras estas dos están abajo de esta y estas dos están arriba para que aprendan a distinguirlo vamos a tomar una de abajo y una de arriba esas son las que vamos a levantar dos abajo dos arriba y vamos a cruzar y habiendo pasado eso voy al extremo estos son siempre arriba abajo arriba y me tiene que calzar justo con lo que yo hice al medio si no me calza quiere decir que yo empecé mal acá lo ordeno y voy a tomar nuevamente dejo capa pendiente y busco una de abajo y una de arriba las levanto dos arriba dos abajo dos arriba dos abajo y solo una para que no se tuerza la primera hebra paso levanto dos arriba dos abajo dos arriba y estas me tocan que queden abajo y justo calzan por lo tanto voy bien esa es la forma que tienen de cerciorarse que están haciéndolo bien ya llegué a la penúltima corrida cuando tengo tres clavos por lados vacío voy a pasarla de igual manera calculando mis corridas para que todo quede según cada telar la cantidad de clavos de cada telar es la cantidad que les va a quedar acá afuera si les toca dejar uno les toca dejar dos depende de la cantidad de clavos de cada telar lo importante es acá si se fijan aquí me tocaría pasar estas dos por debajo lo que van a hacer va a ser pasar por encima de estas dos y por debajo solo de esta van a quedar encima de la última hebra que está como urdimbre ahí y se van a enganchar en los dos clavos esto les va a ayudar a la terminación final ya estoy acá voy a medir para terminar mido dos diagonales y un costado y voy a cortar enebro mi aguja y voy a pasar antes de empezar la corrida voy a pasar por debajo de esa hebra que está ahí esto va a ayudar a que sus esquinas queden perfectas y no se les desarme cuando lo saquen luego de haber pasado por debajo cuando entre con la aguja van a hacer tres urdimbres de una sola no de dos en dos una por arriba una por abajo y una por arriba y desde ese punto se van de dos en dos hago toda la corrida de dos en dos recuerden que esta es la corrida final por lo tanto con esto ya podemos sacar el telar cuando son en espejo terminada la última corrida se puede sacar no es necesario hacer ninguna cadeneta ni nudo anexo al trabajo también es importante que lo ordenen antes de sacarlo cuando ya lo sacamos quedan marcados los espacios más anchos los más angostos donde quedan con más hoyitos después les queda más calado en un sector y en otro no para sacarlo me quedan esas cuatro hebras paso por encima de estas dos una por abajo y una por arriba y ahí me queda listo mi cuadrado de punto espiga se van a fijar cuando lo tejan que es mucho más rápido que el tafetán porque hacen menos cruces ya que va de dos en dos es importante que la tensión de este también sea bien suelto si no se angosta mucho porque tiene más espacio para recoger lo sacamos tengo mi cuadro para coserlo tiene técnicas distintas porque tiene dos lados este lado que va suave va uno a uno el punto y se nota cada punto cuál es el siguiente y este otro si se fijan parece una cadeneta de bordado entonces van a tener que unir uno de arriba uno de abajo uno de arriba uno de abajo tengo otro acá para que lo unamos ahora voy a unir me voy a fijar en unir estos son de la costura fácil por lo tanto voy a unir primero la costura fácil y se une igual que en el telar del punto tafetán van a buscar que no se les crucen las hebras fijarse bien cuál es el punto que les toca por ejemplo este se estaba levantando mucho y ese es el punto ese es el segundo punto que nos toca esta es la esquina entonces voy a tomar esquina con esquina y las voy a unir voy a pasar la hebra luego tomo el segundo de acá y el segundo de acá lo importante para que cosen ustedes cuando lo hagan en la casa es que lo hagan cuando después de un día por lo menos para que recojan las piezas primero tomo uno de cada lado como costura saco y voy cruzando por el otro lado se nota muy poco en el en en este material se nota más en la lana se nota mucho menos porque se adhiere mejor la fibra lo ideal es que cuando cosan no lo hagan ni muy tenso ni muy suelto para que no quede como un caminito de costura se fijan van uniendo punto con punto después me tocan eso después eso y así vamos a hacer el lado de la costura difícil si estoy cosiendo por este lado lo giro para acá para que queden enfrentados después los derechos por el lado que yo el punto no tiene ni derecho ni revés igual que el tafetán pero al momento en que yo empiezo a coser le doy el revés yo voy a tomar las esquinas igual que en el otro lado y me voy a ir fijando en cuál es el punto que viene uno de arriba y uno de arriba parece fácil cuando lo explicamos pero después cuando tenemos que descubrirlo en nuestro propio telar se nos pierden acá este es el que nos toca ahora no ese este también lo pueden ver según la hebra diagonal que va tocando me toca este de acá y acá se me perdió pareciera que fuera ese pero no es este punto de aquí que no lo hemos tomado por lo tanto vayan por las diagonales y van a poder ver bien cuál es el que les toca tomé ese en la anterior me toca este que está por ahí atrás y este está por acá arriba cuando llegamos al final en la punta se van a fijar acá tengo dos puntos y dos puntos tomo este primero con este lo coso luego la esquina con la esquina sin que se enrosque la coso y paso por dentro para dejar rematada de inmediato la punta por dentro significa ir por la costura que hice recién no por el tejido sino que por la costura si entro en el tejido después esa punta queda marcada y pierde el dibujo el tejido una vez que lo tengo rematado puedo cortar ahí y la costura por el otro lado tiene que verse así que haya quedado bien unido ya espero les guste este punto este punto es idealmente para hacerlo con hebras gruesas no lo hagan con hebras muy delgadas porque se pierde y no logra tomar el cuerpo que necesita tener háganlo con lanas especiales para telar trapillo de varias hebras también pero les va a costar más porque se les van a quedar ciertas ciertas hebritas detrás cuando vayan pasando de tanta y eso espero les haya gustado que trabajen y hagan cosas muy lindas no lo hagan no lo hagan Gracias por ver el video